Llegamos al segundo vídeo, segundo paso, en el cual nos centraremos en cómo colocar correctamente los labios. Este paso yo considero que es el menos tratado y el más maltratado. Realmente pocas veces se explica cómo colocar correctamente los labios. Pero bajo mi parecer, considero que es uno de los pasos más importantes a tener en cuenta. Hemos de considerar que el sonido es vibración. Y si no sabemos colocar bien los labios, no sabemos producir una correcta vibración. Músicos que tocan el oboe, el fagot, instrumentos de caña doble o incluso de caña simple como el clarinete o el saxo, tienen muy claro que deben colocar la caña de forma correcta. Sin embargo, los instrumentistas de viento metal parece que todos ya sabemos colocar bien los labios. Simplemente intentamos hacer un sonido con la trompeta, soplar y si suena, pues para adelante. Esto lo que provoca es que haya una selección natural de gente que sabe colocar correctamente los labios inicialmente y otras que tienen que trabajarlo mucho hasta conseguir colocar de forma intuitiva los labios, de una forma que produce una vibración.